Me siento muy, muy orgullosa de estar aquí, muchas gracias a todos por apoyarnos y sí, me siento orgullosa de este equipo y sigamos luchando por todo. ¿Qué piensas que se puede mejorar después de este partido? Yo pienso que necesitamos comunicarnos un poquito más y, no sé, movernos un poquito más en el medio campo, pero eso es todo. ¿Qué crees que pasó hoy? Porque el primer partido se ganó, pero hoy no obtiene el resultado. Yo pienso que las chilenas cambiaron como sus formas, entonces no estamos preparados por eso, pero sí cambiamos en el medio tiempo, pero ya. ¿Cómo te sentiste en la cancha tú? Yo me sentí muy bien, yo necesitaba como conectar más con la defensa y hablar mucho más con mis compañeras. ¿Qué les ha comunicado la entrenadora? Que sigamos luchando, eso solo es el primer paso de como llegar más fuerte y más adelante. Claro, obviamente dices que hay que mejorar la comunicación, pero ¿cómo está el grupo? ¿Cómo se llevan entre tú? El grupo está muy, muy bueno, las chicas están muy, muy buenas conmigo y nosotros como estamos familia. Claro, y obviamente el aficionado que hoy respondió y vino a la estadio. ¿Perdón? The fanatic that come to the stadium today. Oh, mucho, mucho orgulloso de todos que vinieron y gracias por apoyarnos.